Bueno, Pixivan para los interesados Nos toca Hachi No sé qué skin jugar, tío A ver, ¿cuál es la más estúpida, tío? Supongo que esta Eh, a ver, espérate, ¿qué habilidades son? Vale, el 1 son las hostias para adelante, ¿no? Esto instant, instant, instant Ok, vale Pues a ver si... A ver qué tal el matchup contra Ymir Supongo que deberíamos ganar fácil pero bueno, tampoco me voy a confiar que luego pasa lo que pasa No creo que me invada ¿Qué es lo que me da ataque speed? Esto me da manada, ¿no? Ah, no, y ataque speed también ¿Qué me da ataque speed? ¿Estar en el 2 o tirar el 3? Ahora lo miro ¿Qué hice, Josh? ¿Qué hace? Hostias Me he colado, me he colado Bueno, es worth, es worth, eh Es worth, es worth Ah, bueno, si no se muere, no ¿Cómo le stuneo? Es que pensaba que le iba a stunear por eso me he girado ¿Por qué no le he stuneado? Ataque speed con el 2, ok ¿Por qué no le he stuneado? ¿Alguien sabe por qué no le he stuneado? El secreto que da los 2 hits ¿No le he dado los 2 hits? No me he fijado Ah, porque me han robado Ah, con hatch también roban Pero esto es histórico Pero a ver ¿Me han robado o no me han robado? Oh, fuck Tienes que dar los 2 golpes ¿Y no le he dado los 2, tío? Oh, mierda Eh, ¿cómo funciona eso? Disculpa, disculpa ¿Cómo funciona esta ulti de mierda? ¿Qué coño? ¿Por qué no me puedo mover? ¿Qué cojones? Y yo no, fuera coñas Me había visto con la ulti ¿Qué cojones? Si no me podía mover ¿Cómo funciona eso? Bueno, a ver Este no tiene más nada Para el muro Y el combo entero Así que estoy tranquilo Quédate, quédate Una cosa ¿En qué se diferencia Lo que he hecho De este 3 con el otro? Porque lo he hecho exactamente igual Por lo menos en mi mente Como Wanyu ¿Qué dices? Si la de Wanyu Va normal A mí me están estafando No sé quién me está estafando más Tú o my Joss En el otro te robaron Descaradamente Ah, vale, vale Ok Vale, no es por saberlo Es por saberlo Es por saberlo Oye, este personaje ¿No os parece que está muy roto? Me refiero ¿No tiene como absolutamente todo? Ulti Moon es super safe Daño Poke Eh, daño es de lejos Con el 1 Daño extra Con el Con los básicos ¿No? Stun con el 3 Te juro por Dios Que no sé cómo se lleva la ulti Es super rara Eh, mana regen Esteroides con De ataque speed Y yo, pero ¿Qué es lo que? ¿Quién ha hecho este personaje En Hyrule? ¿Quién coño ha hecho este personaje? Si no se me acaba el mana, cabrón Bueno, a ver También tengo la La otra El item ese, ¿no? Pero Estoy spameando como un cabrón También te digo Bueno Muy bien ahí Y la verdad Aseguramos bien la kill Eh, vamos a pillarnos el Asi Me da el Kusari Supongo No soy muy fan del Kusari Pero bueno Con ADC Tampoco me apetece Hame otro item Ha chifado mucho Antes era el típico Peak estándar Que no estaba ni bien ni mal Ah, vale Es que no me acuerdo La verdad Yo me acuerdo Que el Spudio Se le daba muy bien Y que Lo fispicábamos Todo el rato Bueno No le quito una mierda Ahora Ok Bueno Supongo que juntaré Dos partidas de Hachi Me quedo caldo Tío Bueno Pigs y Vans Para la segunda partida Contra una Nox Bueno Ni tan mal Bueno A ver Si pierdo esto Ya es para Colgarme en la plaza Del pueblo La verdad No sé No me puedo imaginar Un game Donde me gane una Nox Donde gane una Nox A un ADC Vaya Puede ser Por lo menos Le he silenciado a los básicos Con el silencio Y el root Pero Ni eso Así que Hombre No sé Quizás tiene más early Que yo Ya veremos Ahora veremos Lo que sí Estoy hasta los cojones El Hachi Porque acabo de ver Una partida antes Me tiene ya Este pig Hasta los huevos 100-0 free Sí Supongo que sí Ahora veremos Me quiero ir Me quiero ir a FK Ahora mismo Me quiero ir a FK Ahora mismo En fin Shell Cronos al 2 Tío Este Justamente Este era el inicio De partida Que quería Bueno Al menos Hasta la shard No sé para qué Exactamente Pero Vamos a ver Si podemos push A esto mejor que él Lo dudo Bueno Podría ser peor Vale bien A ver si con esto Me podré llevar un minion Que sea No Va a subirme la ulti Por si le toque Rematar o algo Pero Vale bien Está viniendo el pavo No sé por qué No sé por qué No sé por qué No se ha puesto Más agresivo Voy a voltear Para llegar antes No creo que Se haya enterado A ver Vamos a ver Si viene o no Este tío Tiene menos luz De un barco pirata O sea Tienes una puta piedra Enorme En el camino Y vas Y le volteas En la puta boca A la piedra Cabrón Pero qué coña Acaba de ver Tío En fin Vamos a pillar el meteorito Un poquillo chungo el early Pero bueno Al menos le sigo sacando paza Ahí iremos Midcamps Y ahí Espérate Voy a pegar el cofre de aquí A ver Vale Bien Fulcronos Bueno No creo que se haga 50% de gulon Pero Me molestaría La verdad Vamos a ver Si puedo robar Este blue O por lo menos Simearlo No sé si estaba A ver No sé si va a querer Dash rarete La verdad No me iba a matar Nunca básicos Supongo que Se pensaba Que le iba a tirar Yo el 2 Pero vamos Le veía con todas Ganas de querer Dasearme en la boca Por eso me lo he holdeado Y me lo he tirado A los pies Así que bien Nos llevamos la first Buena kill 700 de paza Puedo quedar aquí Un poquillo más Y a ver si nos podemos Llevar esto No me lo he dimegi Que ya me he humillado Estas veces en el pasado Soy la nemesis Vale En fin Bueno Típica kill Imbécil Que tengo que dar siempre Porque me empano Pero bueno Tampoco importa mucho Supongo que el siguiente Red me lo llevaré yo Que juego es En might Si me puedo Formar eso primero Pero me quiero pillar Bueno en verdad Me da igual No creo que lo necesite Para sacar la ventaja Subo al 11 con esto No creo que le salga Muy rentable Hacer eso La verdad Más que nada Porque se expone Demasiado A que le meta Todo el combo Como todo el daño De básicos y demás Ah hostias Que eso no hace daño A las torres Pensaba que no hacía daño A las torres desde fuera Pero que el Pero que el bonus De daño me seguía Me lo seguía dando Como el 1 de balanque O alguna mierda así Pero bueno Ya sé que no Vamos a pillar Meteorito Divine Bien Quiero robarle ese blue No creo que necesite Ahora mismo No creo que necesite Defensa todavía Para robarlo Así que No me va a quedar Vamos a estar aquí Activos A ver si le gasto el shell Vale, bien Pensaba que si me iba a ir A esa vida, cabrón No sé por qué Pero Algo me decía Que el pavo Iba a intentar Hacer una play Porque no lo veía En la wave Yo me hubiese ido Para la wave Para sacarla De la torre Porque le iba a diviar Como un cabrón Y al no ver En la wave Digo bueno Este pavo Me va a querer Hacer alguna play Rara Pero bueno No he esperado Que fuera a hacer Esa puta basura Vamos a ganar Firmas Espérate a ver Ahora te lo veo Hostia Eres todo pesado De cabrón Hoy se gana o no Firma Ganar hoy Perder el clásico Perder hoy Y ganar el clásico Mi padre Ha dicho Algo Algo parecido Creo Ha dicho Firmo Espérate Que coño Me pillo esto Es que mi padre A mi padre Le gusta más la liga Porque cuando Era el Barça De pequeño El Barça No ganaba Una puta liga Nunca A mi también Me gusta la liga Pero Si hasta los cojones De que el Madrid Gane todas las putas Champions Y yo siempre le digo Que prefiero la Champions Simplemente por eso Y además Llevo 10 putos años Sin ver al Barcelona Una Champions Así que Firmo Mi padre dijo Firmo Empatar Contra el Bayern Y ganar el clásico Y yo le dije Al revés Firmo Ganarle al Bayern Y empatar El clásico Pero A ver No sé Es que Habiendo perdido Ya contra el Mónaco Creo que estamos Semio obligados A ganar La verdad A ver Que tal se nota Yo confío En que Perder No vamos a perder Ni de coña Voy a ver Barcelona muy bien A ver Siempre se puede perder Pero Barça muy bien Y ya veremos A ver Que Que hace el Bayern Pero bueno Yo creo que al Madrid Si o si Le vamos a ganar Aunque es en el Bernabéu Creo No Bueno no sé Ya veremos Me da más miedo El Bayern Que el Madrid Pero bueno Ayer el Madrid Hice una muy buena Remontada contra el Dortmund Pero Pero bueno Es lo que hay Va ganando 0-2 Y por la puta cara Cabrón Sacas A tu mejor jugador Y mete un quinto Central Bueno un quinto Un tercer central Para hacer línea de 5 Tú estás fumando crack Para hacer eso en el Bernabéu Este no ha visto Como Guardiola Ha perdido la Champions En 10 minutos ¿Sabes? No vas a perderte Un partido random Y en 2-0-2 Con todo el segundo tiempo ¿Sabes? Se cagó encima Es lo que hay La otra pregunta Gabi ¿Fermin titular? Yo pondría a Fermin Antes que a Gabi La verdad Más que nada Porque Guillo Tengo miedo Tío El otro día Cuando jugó Nada más salir Ya hizo una falta Y dije Vale bien Gabi va a jugar Como siempre juega Pero Tengo miedo De que se rompa otra vez Y yo Pero un miedo Casi lloro Tío O sea se me saltaron O sea Tenía los ojos así Medio llorosos La verdad Cuando salió Gabi Y con la Con la Con la afición Y todo ahí Pero Pero tengo un miedo Del carajo Tío Porque mira lo que le ha pasado Ansu Cabrón Tengo un miedo Estatoférico Pero bueno Lo que hay A ver Dame el Domi Y a ver Si puedo Finiciar ya Se ha pillado Una X A X Shell Uff Se ha pillado War También Supongo que tendrá Full Tauti Entre lo que llego Y no sé qué Tampoco voy a hacer Los cálculos La verdad ¿Qué dice Muriana? A brincar aquí Sudadas Una cosa Porque Porque tenía Porque tenía Solo 3 hits Del 1 No son 4 Bueno He fallado 728 básicos Porque digo Bueno El pavo En algún momento Tendrá que ir Para la fuente ¿Sabes? Ha esperado Tener el 3 Pero bueno Yo tenía la última Así que Por fin Me he quitado Estas mierdas 50 minutos De streaming Tío Joder Que asco Tener Tener Chau. Peace.